Ay, trai la la y vengo a hablar con un gabán en esta oportunidad Compañero de la canta y amigo mío por demás Y amigo mío por demás, su nombre y su apellido me los voy a reservar Vine a darle un consejo, no a dañar su identidad No a dañar su identidad, sé que al escuchar mi letra, impresión le va a causar Porque le vengo a decir, es la pura realidad Es la pura realidad A caramba mi gabán, con esto voy a empezar Yo te veo entusiasmado, con ganas de predicar En conciertos y campañas, muchos te han visto cantar Por ahí se oyen los rumores, de que lo haces calidad Hasta yo mismo por eso, te quería felicitar Dele así que vamos bien, no vayas a desmayar Pero hay algo que te daña, y usted sabe que es verdad A lo mejor tú pensabas, tener la bomba a guardar Pero las mismas habanas, te encargaron de llevar El recabo y la noticia, por el llano y la ciudad Lo que te ha tirado al duelo, y no te deja volar O mejor dicho, te tienes, con las dos a la tumba Ese es el mal de los males, que te va a perjudicar De mujeriego y gemprero, tienes la fama rega ¡Burr! ¡Ay! Trae la la y no piense usted en mi cabal Que yo te vengo a juzgar, igual soy un ser humano Y también puedo pecar Y también puedo pecar Por eso con mansedumbre en la mano te vengo a dar De acuerdo con mi experiencia en la senda transitar En la senda transitar Si me agarras el consejo, de muchos te ayudarás Te servirán mis palabras de luz en la oscuridad De luz en la oscuridad Eso no es mal pa' morir No se vaya en Guayabá La cura parece mal En un paso al frente está Apártese de esas cosas Ojalá y no peque más Comience una nueva vida En la brecha y ordena Pídale a Dios una esposa En su tiempo y voluntad Él sabe lo que queremos Y nuestras necesidades Sepa bien que el Evangelio Es fácil de pronunciar Pero es algo que requiere Carácter y seriedad Un compromiso que exige La responsabilidad Aquí se vive ordenado Y en perfecta santidad Algún día espero mirarte Como te quiero mirar En victoria y bendecido Volando en la inmensidad Con estado me despido Ay, te la voy a dejar Pórtale bien mi gabino Y esta quiere prosperar Pero si no se acomoda No se evita Que no va Tomen mi mano la pluma Para escribir Y resumir con arpa Cuatro y maracas Aquella historia Que hoy recuerda mi memoria De un personal Que la Biblia nos relata Un jovencito que siempre vivió su vida Más que tranquilo Mientras estuvo en su casa Era el menor Que su padre había tenido No había doblido Todo tenía en abundancia Pero un día muy decidido A su padre habló en voz alta Diciendo estoy aburrido Yo me marcho Para otras pampas Quiero hacerme conocido Del mundo Y de las muchachas Dame lo que a mí me toca Que en lo que herencia se trata Me voy de la senda angota Quiero disfrutar En mi infancia Entre mujeres y copas Rón, cerveza Y caña blanca Aquel padre entristecido Y con la cabeza agacha Le contesto yo Querido No entiendo Lo que te pasa Pero tú lo has decidido Aquí está Toda tu plata Juntos vienen marchando Haciendo hacia una provincia Más la inmundicia Y el pecado Un día en su barca Malgastó todo Viviendo perdidamente Y de repente Notó Que ahora le hacía falta Y a sus amigos Comienzan a despreciarle Y una gran hambre En el pueblo se desata Apacentaba Cochinos en esa zona Y de algo Y de algo Arroba Deseaba Llenar su panza Volviendo en sí mismo Dijo Regreso A donde mi taita Porque él tiene jornaleros Que de pan Ven abundancia Mientras yo En este chiquero No tengo Ni pa' la pasta Le diré Que yo he pecado Y burlado Su confianza No soy Dino en ese llamado Hijo tuyo En todo el mapa Hazme como Uno de tus criados Y en tus ojos Hace gracia Aquel padre alegre Dijo Que escuchen Hoy mi ordenanza Ponerle el mejor vestido Zapato Anillo Y corbata Porque mi hijo Era perdido Pero hoy Regreso A su casa A su casa Andan diciendo que yo Tengo dos mujeres que ando en los placeres Que soy un bandido Ese cuento se regó Y en el ya no entero la última noticia Que de mí ha salido Andan diciendo que yo Tengo dos mujeres que ando en los placeres Que soy un bandido Ese cuento se regó Y en el ya no entero la última noticia Que de mí ha salido No hacía falta el inventor O el exagerador Que hizo el comentario de algo parecido A verme en derrota o en la bancarrota Pero no han podido Vine a confesarles y a bien Explicarles si algo ha sucedido Tal vez no se equivocaron Porque a lo mejor fue que me miraron En lo prohibido En ajeno abrazo O en otro regazo muy correspondido O serán inventos Lleno de vida y de rencor Conmigo 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 La plena verdad es que yo Voy a ser sincero Eso que dijeron Eso que dijeron es muy positivo Quien lo dijo no mintió Tengo dos careras y amar dos mujeres Mi pecado ha sido La plena verdad es que yo Voy a ser sincero Voy a ser sincero Eso que dijeron es muy positivo Quien lo dijo no mintió Tengo dos careras y amar dos mujeres Mi pecado ha sido Tienen toda la razón En mi corazón Viviendo personas Que jamás olvido No puedo negar Lo que son para mí Un jardín florido La más importante Después de mi madre Y por ella vivo Una de ellas Es mi esposa La mujer virtuosa Y la más hermosa Que yo he conocido Y la otra es mi hija Que amo con mi vida Y mis cinco sentidos Son mis dos mujeres Y con su presencia Dios me ha bendecido Maestro que toca delar Bájale la cuerda tendía Acompáñeme que quiero cantar esta melodía Regístrele los bordones Con fuerza y sin apatía Como dice la palabra De que el rey David lo hacía Para contarles un poco De Cristo y su biografía El que fue profetizado Por el profeta Isaías Diciendo y dejando escrito De que este mundo vendría Y que al correr de los años La palabra fue cumplida Si fue cumplida Habría el juez comisionado De visitar a María Y explicarle con detalles Todo lo que Dios quería Hablando el ángel le dice Mujer muy favorecía Nuestro señor es contigo Bendita la fiel escogía Mientras que ella meditaba Que saludación sería Turbada con sus palabras Aquello le sorprendía Pero el ángel continuaba Hablando le le decía Mujer no tengas temor Ten confianza y valentía También le dijo que pronto Su vientre concebiría Que un hijo traería este mundo Y Jesús se llamaría Su reino no tendría fin Y aunque ella no lo entendía Hágase como a la señora Le parezca No hay porfía Fue la respuesta que dijo Antes de la despedida Y conforme a la palabra De Jehová Todo se hacía Sucedió que en aquel tiempo María se levantó un día Fue a casa de Elizabeth Pozosa y con alegría Que también estaba en cinta Como seis meses tenía Y como esto era un propósito De Dios todo se cumplía Cuando María saludó En casa de Zacarías El vientre de Elizabeth Con fuerza se tremecía Porque Juan estaba sintiendo La pretencia del Mesías Aconteció que un edicto Se promulgó y exigía De parte de Augusto, César Y todo el que le seguía Que fuesen empadronados Todo aquel que allí vivía Y para cumplir con esto Toda la gente salía José estaba en Galilea Y para Belén subía Juntamente con su esposa Haciéndole compañía Y como el alumbramiento Cerca ya se presentía Se presentó el paritorio Donde nació el Mesías Nació el Mesías Fue acostado en un pesable parque El lugar no tenía En el mesón donde muchos Comodamente dormían Unos magos del oriente Rapidito se venían Para conocer al niño La estrella los dirigía Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz decían Los ángeles celestiales Todos llenos de alegría Luego lo llevan al templo Simeón lo bendecía Dice la Biblia Que el niño Poco a poquito crecía Aunque era después Para matarlo Con furia lo perseguía Cuando tenía doce años Fue a muchos El que sorprendía Oyéndole como hablaba Con tanta sabiduría Y por toda esa región La fama se le extendía Es el Cordero de Dios Dijo Juan cuando venía Para que le bautizara Algo que este se oponía Comenzó su ministerio Y sus largas travesías Haciendo muchos milagros En toda esa geografía Hasta que un día lo entregó Uno de su compañía Crucifiquen Le gritaba La multitud enfurecía Fue muerte y fue sepultado Pero la tumba vacía Tiene escrito en grandes letras Igual que la Biblia mía Que dicen no está en la tumba Resucitó al tercer día Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dijo yo estoy de acuerdo, esa palabra recuerdo y algo que siempre conservo aquí en mi corazoncito fue que al saber la noticia los dos pegábamos brincos contentos porque en su vientre ya estaba ese retoñito. Porque estando en la barriga como de tres mesesito murió y entregó su vida se fue y me dejó solito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasó el tiempo y poco a poco nos recuperamos pronto de aquel golpe que a nosotros nos puso triste la vida y que con sus aguijones causó profundas heridas. Pero mi Dios con su amor vino y le dio la salida. Allí fue que empecé a ver, analizar y entender de que hay un Dios bueno y fiel que da lo que se le pida. Y como yo pido más que un mendigo en avenida le dije dame otro hijito Dios mío que alegre mi vida. Por ahí como a los tres meses note a mi esposa querida diferente me parece verla como pensativa y extrañada porque a veces le dan náuseas las comidas y ahora siente que le crece cada día más la barriga. Cumplida la fecha exacta nace a mi hija consentida y yo en compañía de la arpa le hice la bienvenida dándole a mi Dios las gracias por su promesa cumplida. De darme mi gran muchacha que el Señor me la bendiga. Con la unión del tanto espíritu y mi garganta cantora aquí estoy al pie de la arpa adiós sea toda la honra Yo soy el franjer correa más criollo que flor de bora sencillito y cariñoso no importa cual sea la zona trato al pobre igual que al rico al joven y a la señora mejor dicho camarita no hago excepción de perdona y esta noche en este culto con esta música criolla hermanos traigo un mensaje que Dios puso en mi memoria apegado a la palabra la que nutre y nos transforma esto viene dirigido a los pastores y pastoras y a toda esta palabra hermosa que a mi Jesucristo adoran Dios dice que el Dios de ayer es el mismito de ahora y así como en aquel tiempo valientes de trayectoria del antiguo testamento y el nuevo hicieron historia y que dejaron legado como para seguir su forma como fue el patrial cabrán que intercedió por Gomorra David que dijo no temo que ande en valle de sombra Daniel el que fue lanzado a leones que se lo coman Pablo y Silas que encerrado a Dios cantan y no lloran Jesús en quien descendió el santo como paloma así también el señor tiene aquí en la anunciadora hombre y mujer es valiente de talla del pastor roja Víctor, Andrés y Romero, Wilfredo, Celida y Mora William Osvaldo y Marbelli que es una gran directora y el resto de los ministros que al maligno lo devoran y si el diablo se levanta lo reprendemos que corra pa' que entienda y reconozca que aquí está la anunciadora y si el diablo se levanta lo reprendemos que corra y si el diablo se levanta lo reprendemos que corra ay, laralai, lalai, sigue mi canto sabroso al fondo el arma sonora con el cuatro y los zapachos y el bajo que se incorpora fresco y libre como el viento al despertar de la aurora cayendo como el rocío sobre la fauna y la flora así mismo va mi canto y su fe libertadora hablando de Jesucristo por radio y televisora predicando su palabra que corta y también perfora que anda por el tanto espíritu y la unción consoladora esa que cuando me toca más de Cristo me enamora y es porque invade mi serre con su gracia salvadora la misma que está cayendo en su pueblo en esta hora fíjense como se escucha que unos gritan y otros lloran otros se van dando vuelta como ve una licuadora los jóvenes pegan brincos con su fuerza soñadora le alaban los caballeros el viejito y la señora mejor dicho que este pueblo a ti Jehová es que te adora por eso quiero pedirle a todas en esta hora que separen de la silla la gente batalladora levanten su mano arriba guerreros y vencedoras sigan todos gloria a Dios con fuerzas alborotadoras que se oigan los aleluyas en guarico y amazona que aplaudan en portuguesa junto con los de Zamora y que griten los de apure con garganta sonadora que se revienten los yugos y las cadenas presoras y así queda demostrado que el concilio anunciadora es Cristo quien lo defiende con su diestra salvadora y vamos de triunfo en truco y de victoria en victoria y vamos de triunfo en truco y de victoria al fin me pude quitar de mi vida esa ladilla que me tenía atropellado con su loca pesadilla por donde quiera que andaba me ponía la zancanilla tratando siempre de darme un golpe por las costillas fíjense que me tenía igual como una colilla como borracha en lo oscuro que cada rato trastabilla hasta que por fin se cae dando vuelta y campanilla esto a mi me sucedió por confiarme en esa ardilla cuando me vine a dar cuenta casi me pone la silla pero el señor jesucristo ya me tenía en su planilla yo como soy un llanero criollito y de habla sencilla de alpargata y de sombrero y enrollao a la espinilla hoy que le sirvo al cordero y milito en su cuadrilla me doy cuenta que no es por todo lo que por ahí brilla por ejemplo esas personas que andan por ahí en pandilla de camisa y de corbatas con lente, bolsa y sombrilla quitándole a donde quiera cada palunestilla figúrense los que vemos metidos en la capilla con sus camisones blancos, rosarios de oro y manilla si no se avipanzata los monta en la carretilla en cambio que el evangelio primo es una maravilla poder de Dios pa' salvar al que le acepte y se humilla por eso no me avergüenzo si aquí caigo de rodillas gritando que soy cristiano del cogollo a la plantilla la batalla estoy peleando cortando con la espadilla y al pie del arpa cantando voy sembrando la semilla creyendo que con los años recogemos la cabilla recomiendo a mis amigos que separen de la silla y busquen la salvación con humildad y sin rencilla porque la vida sin Cristo eso es una pesadilla desde que me entregue a Cristo soy un hombre bendecido y como no voy a ser los parientes y está conmigo con su sangre allá en la cruz me limpio y fui redimido y me selló con su espíritu mi consolador y amigo nueva criatura dice la Biblia que soy porque el pasado quedó atrás y fue abolido de ser su hijo me ha dado la potestad él es mi padre y yo su hijo querido todo lo puedo en Cristo mi salvador por eso soy prosperado y bendecido prosperado y bendecido si lo digo es porque siento entre mis cinco sentidos que comencé a recibir parte de lo que he pedido por ejemplo el ministerio que de Cristo he recibido en el campo y la ciudad continúa su recorrido por su gracia y muchos pueblos en donde soy conocido predicando el evangelio rescatando los cautivos con arpa cuatro y maracas y el bajo con sus fugidos y el bajo con sus fugidos me has dado una linda niña que con lloros y gemidos te pedimos con mi esposa y en tu tiempo has respondido y eso que todavía faltan los otros que no han nacido por eso es que del Señor soy total agradecido alegre voy transitando la carrera que he escogido como el pueblo de Israel voy rumbo a lo prometido teniendo grandes promesas que todavía no se han cumplido se los pies a la cabeza siento que estoy revestido soy un bienaventurado mejor dicho bendecido y todo aquel que lo sienta puede repetir conmigo soy prosperado y bendecido soy prosperado y bendecido y como no voy a hacerlo si por Cristo fui escogido soy prosperado y bendecido soy prosperado y bendecido y como no voy a hacerlo si por él fui redimido soy prosperado y bendecido soy prosperado y bendecido ¿Y cómo no voy a hacerlo si el Señor está conmigo? Cariente Daniel Solís, más que mi hermano, mi amigo No olvides que de Jehová tú eres un gran bendecido, bordo Aquí voy con mi canción, tranquilo y despreocupado Y sin mortificación, camino por todos lados No tengo ningún temor, en Cristo yo estoy rasteado Soy como el monte de Sion que jamás era arrancado Nada me falta porque Jehová mi pastor Con su grande amor de bendición me ha rodeado Me pastorea junto a aguas de reposo Conforta mi alma, si estoy triste y angustiado Él es mi luz, mi roca y mi salvación Por eso digo que soy bendecido y prosperado Bendecido y prosperado, no tengo de qué temer Y de él estoy apoyado, como él es mi fortaleza Yo no ando atemorizado, aunque sé que los malignos Contra mí se han levantado, fuertemente a la cabeza Varias veces me han tirado, para comer de mis carnes Pero ellos han tropezado, y aunque se levante en guerra Todos están derrotados, y si el gigante me arreta Va a morir decapitado Va a morir decapitado, juntamente con su ejército Y todos sus convidados Los iremos destruyendo, hasta verlos disipados Sin que nadie los persiga, correrán de lado a lado Mas nosotros en Jehová, como león estamos confiados Creyendo que viene el día, para ser recompensados En donde Cristo el Mesías, nos dirá buen siervo amado Esto era lo que decía, que les tenía preparado Por eso con alegría, digo su ejemplo y legado Y a toda esta compañía, hoy les dejo este llamado Que aunque venga la sequía, o seamos fituperados Gritemos con alegría, que se oiga por todos lados Soy bendecido y prosperado Soy bendecido y prosperado Y como no voy a hacerlo, si por él fui rescatado Soy bendecido y prosperado Soy bendecido y prosperado Y es que con mi Jesucristo, yo soy guapo y apoyado Soy bendecido y prosperado Soy bendecido y prosperado Y como no voy a hacerlo, si el Señor está a mi lado Soy bendecido y prosperado Música Aquí soy un peregrino Caminante y forastero El que por este camino marca rumbo en el sendero Aquí soy un peregrino Caminante y forastero El que por este camino marca rumbo en el sendero Voy siguiéndole los pasos Aquel que lo fue primero Que predicó sin descanso Por salvar al mundo entero Pero no le hicieron caso Y aquí no le recibieron Solo le dieron rechazo Sus palabras no creyeron Hasta no mirar a su caso Clavado sobre un madero Voy siguiéndole los pasos Aquel que lo fue primero Que predicó sin descanso Por salvar al mundo entero Pero no le hicieron caso Y aquí no le recibieron Solo le dieron rechazo Sus palabras no creyeron Hasta no mirar a su caso Clavado sobre un madero ¡Suscríbete! 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 Aunque aquí sea por acero Caminante y peregrino Yo sigo por el sendero Y por el mismo camino Aunque aquí sea por acero Caminante y peregrino Seguiré por el sendero Y por el mismo camino El mundo me ha despreciado Y herido con sus espinos Porque mi canto he llevado Y predicado al que vino A borrar nuestros pecados Y a cambiar nuestro destino He sido vituperado Y sea como sea termino Un día yo estaré a tu lado Vestido de lino vino El mundo me ha despreciado Y herido con sus espinos Porque mi canto he llevado Y predicado al que vino A borrar nuestros pecados Y a cambiar nuestro destino He sido vituperado Y sea como sea termino Un día yo estaré a tu lado Vestido de lino vino Vestido de lino vino De nuevo estoy en el arpa Con otro golpe sabroso No crean que es el pataruco Por los gallitos y gozoso No es el desierto de zinc Aunque lo vean pegajoso Hermano lo que hoy les traje Lleva por nombre el gozoso Agradeciéndole al padre Mi Dios todopoderoso A mi señor Jesucristo Que se entregó por nosotros Y el gran Espíritu Santo Mi amigo y fiel bondadoso Ahora no me ven por ahí Borrachito y andrajoso Las cadenas que tenía Ya no las tengo tampoco Mejor dicho hermano mío Que yo soy un victorioso Que yo soy un victorioso Yo sé que muchos dirán Que este hermano sí es chistoso O tal vez puedan pensar De que soy un mentiroso Pero entiendan que mi vida Iba derechito al pozo Donde las almas perdidas No tienen paz ni reposo Pero al Dios que está allá arriba Grande y misericordioso Me dijo yo soy la vida La verdad y camino al voto Ven a mi para que vivas En senderos luminosos Y yo en agradecimiento Al Dios fiel y bondadoso Me compuse y se lo traje Este golpe bien sabroso A mi rey Levanta tus manos Glorifica a Cristo Porque eres dichoso Diga gloria a Dios Todo aquel que sienta El espíritu de gozo Levanta tus manos Glorifica a Cristo Porque eres dichoso Diga gloria a Dios Todo aquel que sienta El espíritu de gozo Tócame, toque y me toque Gozo, me gozo y me gozo Tócame, toque y me toque Gozo, me gozo y me gozo Tienes que alabar a Cristo Todo aquel que esté gozoso Tócame, toque y me toque Gozo, me gozo y me gozo Tócame, toque y me toque Gozo, me gozo y me gozo Dale la mano a tu hermano Si tú te sientes gozoso Me toca y me toque El espíritu santo Me llena de gozo Con su gran poder Me ayuda a vencer Porque como él Yo no evito a otro Me toca y me toque El espíritu santo Me llena de gozo Con su gran poder Me ayuda a vencer Porque como él Yo no he visto a otro Dale un fuerte gloria a Dios Si tú te sientes gozoso Capatea los William Acosta Allá en Ocaña Norte de Santander Un pastor que vive siempre Gozoso No van a Ocaña No van a Ocaña Uno no voy a agarrar Te amo Está muy fuerte Lo va a ver Confiado y siempre pa'lante yo sigo con mi joropo Precadio por si el maleante se pone terco y furioso En Cristo yo soy triunfante, mato leones, tigre y oso Y si me estrecha el gigante también el cuello le corto Aunque ande en valles de sombra o en caminos tenebrosos No tengo ningún temor, por nada estoy afanoso Y sigo esperando a Cristo porque sé que viene pronto No importa que el enemigo piense que me volví loco Eso no me da resfriado ni desánimo tampoco Al contrario me da fuerza, me animo y más me alboroto Ahora es que más me alboroto Así como Bartimeo, Sanidad pidió en sus ojos Como el joven paralítico, la vidino y el leproso También como ella hermosa, brincaba y danzaba el cojo Igual como Pablo y Silas hacían en el calabozo Lloraban estando presos, como Daniel en el foso Así mismo quiero yo, alabar al Dios glorioso Con arpa cuatro y maraca y este golpe melodioso A Dios cantando alabanza como un cordero retoso Contento porque con Cristo sí se parran de sabroso Levanta tus manos, glorifica a Cristo porque eres dichoso Diga gloria a Dios, todo aquel que sienta el espíritu de gozo Levanta tus manos, glorifica a Cristo porque eres dichoso Diga gloria a Dios, todo aquel que sienta el espíritu de gozo Tocame, toque y me toque Gozo, me gozo y me gozo Tocame, toque y me toque Gozo, me gozo y me gozo Levántese de la silla al que se sienta gozoso Tocame, toque y me toque Tocame, toque y me toque Gozo, me gozo y me gozo Tiene que pegar un brinquito al que se sienta gozoso Me toca y me toca, el Espíritu Santo me llena de gozo Con logran poderes me ayuda a vencer porque como Él yo no he visto a otro Me toca y me toca el Espíritu Santo, me llena de gozos con su gran poder Me ayuda a vencer porque como él yo no he visto a otro Dale un fuerte gloria a Dios si tú te sientes gozoso Andan hablando por ahí la mala lengua tirándome maldiciones Deseando que mal me vengan criticando mis canciones Lo digo porque hay hermanos, también amigos que con sus malintenciones Quieren verme destruido y arrumado en los rincones Verdades que no había motivo, las causas ni las razones Que osados del enemigo, un grupo de criticones Digan que yo estoy altivo, que vivo en las emociones No entienden que el Dios bendito me está dando bendiciones Y porque grabé otro disco, me andan zumbando terrones ¿Cómo será cuando Cristo me lleve pa' otras naviones? Siguen hablando por ahí la lengua mala yo pienso que son burlones Que con su veneno matan a todo el que se propone Yo sé que ellos quieren verme como José Encerrado en las prisiones o igual que Daniel metido en el foso de los leones Mientras yo sigo clamando a mi Dios que lo perdone Y intentan que yo no ando metido en esas cuestiones Más bien sigo perdonando a todo el que me trahidió Seguro en el foso de los leones Seguro en Dios doy mi paso, llevo afirmo los talones Y me curó el espinazo, de medias persecuciones Ya no me hacen los maltrato, la envidia ni crítico Volvió de nuevo el coplaro después de un tiempo escribiendo Cantando un zumba que zumba ya ustedes lo están oyendo El mismo bañal corre a lo continuo divirtiendo Con la bendición del fanto que aquí estamos recibiendo Claro que en esta ocasión un nuevo mensaje tengo Guiado por el Santo Espíritu en nombre de Cristo vengo A los guerreros y guerreras que aquí en la iglesia estoy viendo Trabajando sin descanso y la obra sigue creciendo Comprendo de que hay valientes que por ahora están poniendo Ejemplos que ya pasaron pero hoy siguen sucediendo El idioma sin tener vida los milagros sigue haciendo Y un huerto le cayó encima, se paró y se fue corriendo Lo que pasa es que en el tiempo en el que estamos viviendo Igual que Cali y Josué hoy estamos aquí diciendo No le tememos gigante, con Cristo vamos venciendo Tranquilos que a coma pan no los estamos comiendo Como Sadrach y Abednego no se afligieron sabiendo Que por no adorar la imagen que el rey estaba exigiendo Y por su fidelidad a Dios los irían metiendo A todos de pie y de mano un horno de fuego ardiendo La valencia de Daniel en mi cuerpo estoy sintiendo Ya nada tengo que ver con los que viven mintiendo Y si me suban al fósil los leones están rugiendo Me sirven de cabecera mientras que yo esté durmiendo Maestro, así de Ramírez, jale la garabatera A que lo oiga y le recuerden a finca las guerreras paisanos Y usted hermano pataruco deja de estarse escondiendo Que a mi señor no le agrada la gente retrocediendo Mucho menos que su fe y el amor vaya perdiendo Porque así es como el cristiano lentamente va muriendo Pa' todo aquel que es valiente avanza y sigue creyendo No corre ni se encarama, mucho menos anda huyendo Y en medio de la batalla dice diablo te reprendo Porque en el nombre de Cristo Satanás te va corriendo Vamos todos con buen paso constante se obedeciendo No mirándome a los ratos como algunos se están viendo No olviden que mi señor pronto se está apareciendo Y oremos para que juntos le recibamos sonriendo Padre mío ya me despido pero te sigo escribiendo Prometo que tu evangelio lo predico y lo defiendo Mientras que usted me dé vida y me siga bendiciendo Confiado yo voy contigo como un guerrero venciendo Arpa vieja sabanera patrona de mis quimeras voy a zumba un terrayazo En el río del sentimiento agua bajo en su remanso Sobre el bongo de mi verso me afirmo ya iba al jachazo El joropo se pasea colega franguer correa Ven y me date un abrazo Aquí está mi mano franca sin envidia ni rechazo Al pie de los instrumentos un beso y un canaletazo Familia Villa Mizarra aquí estoy para cantar me gustó ese cardillazo Con gusto yo te acompaño así es como yo de caldo Entre ti play de moretes ni me apuro ni me atraso Traje esta copla marata que se formó en lontanazas Recia como el sol de marzo La postrera de mi musa ya se rebasó el camazo Dos cristianos sabaneros cantando este joropazo Gracias mi padre bendito porque este par de criollitos le dejaste abierto el falso Fue tu gracia sabanera la que nos dio un empujazo Muestra de tu gran amor tremendo campanillazo A lo ancho y largo del mapa se escucha en nuestra garganta fuerte como un centellazo Cuidado con el patarujo es tremendo batacazo Y la cruda realidad que suena como un bombazo Por eso sigo luchando Dios me ha ido prosperando Se acabaron los fracasos Mi hogar es un paraíso y para mi es un gustazo Ser el noble jardinero que cultiva su regazo Mi hija y mi ama de esposa le dan calor a mi choza De ella soy su galanazo El peguerito de avianza trabajando paso a paso Voy escalando pestaño entre sonrisa y aplauso Yo por ejemplo en mi rancha tengo una rosita blanca que me perfuma en sus brazos También estos barrigoncitos que corren a pie descalzo Desde lejos camarita se le escucha el suelazo Retoño del roble viejo que entre regaño y consejo De veje en cuando un cuerazo Criado como los viejos diante cabal y caballerazo Así mismo es este negro como aquellos llanerazos Pita toro en la lejura Abrama la vaca le bruna cuando la somete el lazo Que sigue el contrapunteo y se escucha el bordonazo Que un demonio se atraviesa no va a quedar ni el bagazo El gozo se manifiesta está avivada La iglesia venga y le hace un lomitazo Loditos cantan y danzan esto se puso buenazo Estamos como el salmista ya se nos rebosó el mandazo Mi alma se regocija mi pecho criollo suspira Pues me gustó ese pedazo Las aves cantan y trinan se oye como un trompetazo Se me espeluca el pellejo siento como unos pinchazos El fuego pentecostal ha empezado a restaurar Esto no tiene reemplazo Sanidad y liberación y de un solo ramalazo Se derriban las murallas cuando le cae el corrazo Que bueno es seguir a Cristo Lo confiado le garantizo al que está medio zarazo No está bien que una persona lo tinden como payaso Sin que nadie se conduele la tristeza del caso Así es como paga el mundo Se destruye en un segundo A punta de cipotazo Solo Dios es bondadoso Se cura los rasponazos Pide ser en abundancia excelente banquetano La fia ha sido nuestro escudo Es el refugio seguro que hasta haga losa estazo Todo no es color de rosa Pues nunca falta un plomazo De aquel que jala el gatillo Y no suelta el metrallazo Pero la sangre de Cristo Nos limpia de maleficio De emboscada y azotazo Por eso vivo confiado Que tremendo trabucazo Padre y juez Espíritu Santo En su morada hay descanso Mi cuerpo ha sido su casa Me ha dado pasita en plaza Me paso por el pedazo Que fueron los nubarrones Y a punta de latigazo Desparpajo las malicias Librándome de trancazo Vivo feliz y contento Por ahí soñando despierto Cantandito y tranquilazo Acostado en mi curraco Silbandito me desplazo Saco una pata Y me mezo extasiado En el ocaso Ya se despide mi canta Por los momentos Se marcha con los recuerdos Me engraso Añorando este momento Pintando cada retazo Con el pincel de la aurora Llevo full el por si acaso Gracias a mi hermano Correa Si alguna cosa desea Me zumba un telefonazo Hasta pronto mis hermanos Aquí va el soldado raso Un saludo cariñoso Amigos y parientazo Claro que mi amado amigo Él ya no ha sido testigo Y lo aprobó sin rechazo En la unión está la fuerza Agarra en ese trompazo En la punta de la uña Semejante guaymarazo Sigamos este camino Villa Mizar Yo te animo Bajo lluvias y tolazo Por ciudades y veredas En alpargato descalzo Anunciando el evangelio El cual no tiene reemplazo Música 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 Música